¡Buenos a todos! En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podéis hacer transcripciones de audio a texto independientemente del idioma que se haya dado, que también se puede traducir, utilizando de forma completamente gratuita y en vuestro ordenador local la inteligencia artificial de OpenAI Whisper y además lo haremos utilizando un script de Python, ¿vale? Entonces, viendo todo lo que tenemos por adelante, espero que os guste mucho y si es así, recordad que podéis darle like, suscribiros, compartirlo, tenéis abajo los links al repositorio, mis redes sociales y mi newsletter de PSANDI. Entonces, sin mucho más que decir, espero que os guste y vamos a ello. Lo primero, estamos aquí en la página web oficial de OpenAI Whisper. ¿Qué es básicamente esto? Bueno, pues básicamente es un modelo de inteligencia artificial open source en el cual está especializado en la manera de reconocer, ¿vale? El habla principalmente en inglés pero también en otros idiomas y eso aquí, básicamente en su web oficial podéis ver un poco más en detalle al final de cómo está funcionando de fondo a la hora de tanto si le pasa solo audio o como un vídeo que pueda sacar de eso precisamente el audio y convertirlo a texto, etc. La verdad es que está bastante bien y dependiendo también del modelo que utilicemos. En este caso os voy a mostrar aquí otro, en este caso una imagen en la cual se pueden ver los diferentes modelos que hay disponibles para Whisper y también dependiendo del tamaño van a variar la cantidad de millones de parámetros que se han utilizado para entrenarlo y por tanto también va a variar lo efectivo que sea o no a la hora de utilizarlo, ¿vale? Hay unas ciertas diferencias también entre la cantidad de RAM que vaya a consumir concretamente aquí pone de VRAM y su velocidad. Obviamente si el modelo es más complejo requiere bastante más RAM y va a ser bastante más lento pero mucho más preciso. En mi caso estoy utilizando el modelo Medium que eso luego veréis dónde se configura para utilizarlo y como voy a utilizar de ejemplo un vídeo muy cortito veréis que no va a tardar prácticamente nada, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a ir viendo otro de los puntos que va a ser muy importante para poder potenciar el hecho de utilizar este modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Y eso se trata precisamente de la gente que tenga una tarjeta gráfica que sea más o menos potente y sea compatible con la tecnología de NVIDIA CUDA. ¿Qué es NVIDIA CUDA? Básicamente, como aquí lo dice un toolkit, es decir, es un conjunto de herramientas que se le ofrece a los desarrolladores para poder crear, en este caso, aplicaciones o servicios que requieren un alto rendimiento utilizando tu tarjeta gráfica, tu GPU, para poder acelerar este tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí está la página web oficial del CUDA Toolkit. Solo tenéis que darle aquí a descargar y luego cuando entréis dentro tendréis que ir eligiendo vuestro sistema operativo, vuestra arquitectura, qué versión queréis, etcétera, ¿vale? Esto es un poco pesado en tema de gigas, no sé si eran 3-4 gigas, pero bueno, esto sirve para potenciar todavía más el hecho de utilizar el modelo de Whisper. ¿Y qué otra herramienta va a ser muy necesaria para poder utilizarlo en este caso? Bueno, en este caso estamos aquí viendo PyTorch. PyTorch es básicamente un framework que está especializado en las redes neuronales para la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, esta es su página web oficial y aquí abajo es donde está la magia de cómo instalar PyTorch, ¿vale? Yo os voy a dejar también unos requisitos concretos que son los que yo estoy utilizando en el proyecto. Pero básicamente si venís aquí a su web oficial podéis ir seleccionando distintas versiones o lo que queráis. Al final aquí os va a dar el comando que necesitáis para instalar esta versión concreta. Entonces, luego después de todo esto, ahora sí que sí, vamos a ir viendo el código, así que vamos a ello. Estamos aquí en este proyecto, como veis aquí se llama Playground PyPy, que es todo de hacer referencia a Python, donde tengo aquí muchos diferentes proyectos, ya sea desde ejercicios básicos para ir empezando con Python, hasta en el uso de algunas de las librerías más populares, como precisamente en esta que tengo aquí, que es un arte de utilidades, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos, lo primero de todo, aquí en nuestro archivo de Requirements.txt. Aquí básicamente es donde se ponen los requisitos de librerías que hacen falta, pero veis que hay muchas, pero nos van a hacer a vosotros falta todos. Solamente os haría falta, en el caso de que queráis hacer esto, estas dos de aquí, si queréis usar las mismas versiones que tengo yo, que es la de PyTorch, la versión esta, que es concretamente con CUDA. También deciros que en el caso de que no tengáis una tarjeta gráfica con soporte CUDA, donde habíamos visto previamente, en la página web de PyTorch podéis seleccionar en otra de las versiones que no sea con CUDA y ya está. No va a pasar nada, os va a funcionar igualmente, solo que dependiendo de lo complejo o y largo que sea el vídeo o el audio, os tardará más o menos. Y luego tenemos aquí este modelo de OpenAI Whisper, ¿vale? Entonces, habiendo visto ya estos requisitos, ahora sí que sí, vamos a ir viendo el código. Muy bien, lo primero que tenemos aquí es básicamente diferentes funciones de Python que le tengo aquí preparada, pero lo primero es básicamente este, definiendo el punto de entrada con esta función, y veis que aquí hay de dos tipos. Una función que ahora tengo comentada, que esto es para poder saber si os está funcionando, en este caso, los drivers del CUDA, para saber si está activo, y luego la función de generar subtítulos. Que esto, lo que le paso es básicamente un path, ¿vale? Donde yo tengo un vídeo concreto, que es precisamente ese de un short de cómo crear mapas en Kibana de un antiguo vídeo que tengo, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿qué hace nuestra función de generar subtítulos? Lo primero, le ponemos aquí el nombre del modelo que habíamos visto antes de la lista. Yo le he puesto el Medium. Esto, la primera vez que lo ejecutéis, os lo descargará automáticamente, y tardará más o menos, depende de vuestro internet. Entonces, con eso del Whisper Load Model, ya tendremos aquí nuestro modelo. ¿Qué queremos que haga este modelo? Yo le he dicho que quiero que transcriba, porque en mi vídeo yo hablo en español, y quiero que me los genere en inglés. Entonces, aquí en esta función le pasamos el path del vídeo, su tarea será Translate, y el idioma base es el español. Entonces, esto generará un resultado, ¿vale? Entonces, este resultado luego lo vamos a tener que meter en un archivo de texto, que el cual se va a llamar subtitles.srt, que ese es un formato a la hora de generar las transcripciones de los subtítulos, que ahora iréis viendo el formato. Lo siguiente que hacemos es abrir en esta ruta del fichero, para que escribamos, en mi caso en el formato UTF-8, para que no haya problemas, y la variable de resultados es un array que vamos a ir iterando poco a poco. Le vamos a sacar el cuando comienza, cuando acaba, es un tramo del texto concreto y el propio texto. Y lo que hacemos es que sobre este archivo que estamos generando vamos a escribir lo siguiente. El identificador, que en cada iteración se le irá sumando uno, y luego aparte le metemos con esta función de formatTime. Esta función de formatTime es esta de aquí, que lo que hacemos es que pasándole cuando comienza y cuando acaba, nos va a acabar también generando, básicamente con esto, a la hora de redondear los segundos, porque esto al final está en diferentes formatos, y bueno, esta es la manera de sacar los milisegundos, los segundos, los minutos y las horas, referente al intervalo de tiempo. Esto es una simple función para eso. Ahora luego cuando veáis cómo se ha generado, pues será más visual. Y luego por último en texto. Y luego por último ya cuando ha generado todo, nos dice que los subtítulos se han generado en este path concreto. Entonces ya lo que nos queda es verlo en acción. Lo primero que os voy a mostrar es precisamente de que está funcionando aquí para mí el CUDA. ¿Cuál es esta función? Esta función de aquí lo único que hace es imprimir de la librería de Torch, de PyTorch. Nos metemos dentro de CUDA y nos dice si está disponible. Y luego dentro también de Torch, nos metemos dentro de CUDA y nos dice el nombre de nuestro dispositivo, que será nuestra tarjeta gráfica, ¿vale? Entonces si yo ahora aquí le doy a Runs Updates Generator, está cargando y efectivamente me dice que sí que tengo CUDA disponible y esta es mi tarjeta gráfica, una GeForce RTX 3060, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a comentar esto. Bueno, mejor lo hacemos aquí a la inversa y vamos a generar los subtítulos de este vídeo MP4 de aquí que yo ya tengo preparado. Entonces vamos a ejecutarlo de nuevo. Va a tardar poquito. Estamos aquí y ha tardado nada, menos de un minuto y ya nos dice que se ha generado aquí los subtítulos en este path, que es concretamente este de subtitles.srt. Entonces si yo ahora me meto aquí dentro, ¿veis? Esto es lo que nos ha generado. Nos ha generado el identificador, aquí también las líneas del tiempo, de cuándo a cuándo se ha realizado, y este de aquí es básicamente la transcripción de lo que yo iba diciendo en las distintas franjas de tiempo. Entonces esto es muy cómodo porque por ejemplo ya si tenéis en el mismo YouTube podéis subir un archivo SRT a vuestros vídeos con el cual básicamente ya le estáis metiendo todos los subtítulos de una forma muy precisa. Esto es bastante mejor que el que viene por defecto de YouTube porque en muchas ocasiones sí que se puede comer cosas. Obviamente tiene el coste de que lo tienes que estar aquí ejecutando tú en tu ordenador y depende de lo más o menos potente que sea, pues te va a costar más o menos tiempo. Pero en definitiva es esto como funciona y está bastante bien. Incluso luego ya también se pueden hacer, por ejemplo, de que se pueda pasar de texto a audio, que eso también tengo una función al respecto y si os interesa puedo mostraros en otro vídeo. Pero bueno, de momento esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho. Si es así recordad que podéis darle like, suscribiros y compartir. Y nada, nos vemos en unos próximos vídeos. Chao.